Llegó la mujer del futuro, mujer. A ver, renunciar y resistirse a las tentaciones es lo que nos va a liberar. ¿Y cómo vamos a entrar al cielo? A ver, las puertas del cielo ya están abiertas para ti. Ok, listo, ok, lo entiendo, están abiertas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Levantarme. Ah, no, 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 primero necesito despertarme, despertarme, pararme, subir las frecuencias, porque si las puertas del cielo están abiertas para ti, lo que yo tengo que hacer es subir las frecuencias. ¿Y cómo subir las frecuencias? Pues primero, antes de subir las frecuencias, tenemos que saber cuáles son las tentaciones que nos bajan la frecuencia y que nos mantienen en unas frecuencias densas. Hay frecuencias ultravioletas y hay frecuencias infrarrojas. ¿En qué frecuencia quieres estar tú? Tú eliges. Hay unas frecuencias que son cieles celestiales. Necesitamos alinear, que se me perdió mi ejemplo de alineación. Necesitamos, tenemos siete cuerpos, esto fue algo parecido, este es el cuerpo físico, este es el cuerpo emocional, este es el cuerpo mental y este es el alma que lo contiene y el espíritu. Entonces, nosotros que necesitamos hacer alinear es cruzar una línea recta a nivel energético en todos los cuerpos para poder alinear y que queden todos así, alineaditos, bien lindos, bien hermosos. Pero ¿qué pasa? Que estamos así, desalineados. Y vamos a nosotros alinear todos estos cuerpos que lo que vamos a hacer, vamos a subir nuestra frecuencia. Pero hay algo que nos tienta, que son las tentaciones. ¿Y que cuáles tentaciones hay? Cuatro tentaciones. ¿Cuáles son las cuatro tentaciones? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a los que ya saben, me las escriben, por favor. Y los que no sepan, ya les voy a decir cuáles son las cuatro tentaciones. A ver. Es que me gusta decirlas en el orden que ya las escribí porque después se me olvidan. Primera tentación, estar confundida. Segunda tentación, estar distraída. Tercera tentación, estar frustrada. Cuarta tentación, estar desanimada. Si estás en una de estas cuatro categorías, porque son categorías. El estar confundida, ¿qué es estar confundida? Estar confundida es estar desorientada, estar desconcertada, estar turbada, estar enredada, estar abatida, confundida. Es que yo no sé qué camino por tener. Si hago esto o hago aquello. Es que estoy en una confusión. No sé tomar decisiones. Eso es estar confundida. ¿Y qué es estar desorientado? Estar desorientado es que yo tengo una meta, pero que yo no tengo el horizonte. No sé cómo. Me perdí y no sé. Me extravié. Me desencaminé. Me desvié. Yo iba a ese norte y ese norte ya se me perdió. Porque me enredé, me extravié, me perdí. Y entonces, otros pueden ser que no estén extraviados. Otros pueden ser que están frustrados. Otras mujeres puede ser que están, que se sienten dentro de ellas mismas, sienten el fracaso. Y sienten que han sido un fracaso como mujer, han sido un fracaso como mamá, ha sido un fracaso como hija. Tengo muchas mujeres que me dicen, Marimela, yo me siento fracasada porque yo no he sido buena mamá. Me siento fracasada porque no he sido buena esposa. Me siento fracasada porque no he sido buena hija. Me siento fracasada porque todos los negocios que yo hago siempre se quiebran. Tenía un negocio hace dos años, me iba súper bien, vendía mucho. Ahora no estoy vendiendo nada. Me siento fracasada. Por favor, ayúdeme. Yo no sé qué es lo que me está pasando. Está desengañada. La frustración tiene que ver con el desengaño. Es que intento una cosa, intento la otra, hago un negocio, hago el otro, y entonces al principio me empieza a ir bien, pero es que yo no me siento que me, no sé qué me pasa. O está la otra categoría que es el desánimo, estás desanimada, nada te parece, nada. No te quieres ni levantar, tienes desaliento, tienes abatimiento, está abatida tu alma, perdiste el ánimo. Quiere decir que no tienes ánimo, que tu alma, que es la que te anima a tomar acción, tu alma, tu ánima, está enferma. Entonces aquí hay un problema y es un problema grave y es que nosotras ya sabemos, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que son las tentaciones. Nosotras ya sabemos que las tentaciones son de la carne. Dios no es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. No me, vea, me hace el favor Patricia, y me hace el favor Claudia, y me hace el favor Ana María, y me hace el favor Luis. No me vaya a decir que ese hombre que apareció mirándola a usted, para usted se le entienda a su marido, son cosas de Dios. Esas palabras me gustaría que lo rectificaras, porque Dios no tienta al mal. Ay, mira, se me apareció ese hombre tan divino. Esas son cosas de Dios. Es que ¿quién sabe Dios qué quiere? No, señora. Esas no son cosas de Dios. Usted está siendo tentada por el deseo de su carne, por el deseo de sentir en su carne algo diferente a haber estado con 20 años con un esposo casado que nunca más te, que es diferente. Pero Dios no te puso ni te tienta al mal. Tú eres tentada porque el deseo de tu carne es de sentirte amada. Entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación es confundirte. Pero aquí la solución no es que otro te ame. La solución es que tú empieces a amarte y a buscar seguridad y a buscar afecto en ti y en Dios. Tú eres una hija de Dios y tienes que resistirte. Es así la palabra. Renunciar y resistir a la tentación. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Identificar cuál es mi tentación. Voy a mirar a ver en qué estoy confundida, en qué estoy desorientada, en qué estoy enredada, en qué estoy embrollada. Voy a mirar en dónde estoy desorientada, cuándo me perdí, cuándo me desencaminé de ese camino que yo llevaba y que yo iba a cumplir una meta. Y cuando menos pensé, me extravié, abandoné mis proyectos, abandono todo lo que empiezo porque siempre me va mal. Estoy frustrada porque nada me sale bien, porque me siento quebrada. Estoy desanimada, no me provoca levantarme, tengo pereza, estoy harta, quiero morirme. Así me lo han escrito muchas mujeres que necesitan ayuda. ¿Cuál es la ayuda que yo, Marimelda Cardona, les puedo dar? Les puedo dar la ayuda de decirles, muchachas, esas frecuencias son muy bajas. Seguramente estás pensando, Marimelda, ¿y cómo hago yo para elevar mi frecuencia? ¿Cómo? Dígame, dígame, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿estoy dispuesta? Entonces, primero vamos a hacer un trato y vamos a hacer un convenio. Y listo, me hacen, me dicen, sí, quiero hacer ese trato, quiero hacer ese convenio. Mira, yo no sé si es que no me encuentran, no me ven. ¿Qué pasó? La mujer del futuro sabe que renunciar y resistirse a las tentaciones la libera. Bueno, ustedes me van escribiendo porque todavía yo no sé quién hay acá. O sea, este, este, estoy como... No sé quién hay. Bueno. La tentación, ayer habíamos hablado, la tentación tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Bueno, nosotros ayer habíamos hecho como un, como un, como un cuadro, algo. Yo lo voy a ver si lo veo por acá. Denmelo un segundo. Ah, mírenlo acá. Nosotros ayer habíamos hecho un cuadro y habíamos dicho, todos estos, a ver, es que necesito las dos cosas, porque yo solamente entiendo cuando, cuando puedo ver las cosas, escribirlas, para poder entender. Necesito tener cosas que yo pueda ver, que yo pueda tocar, que yo pueda escribir para yo poder entender. Porque este tema es un tema de frecuencias y las frecuencias no se ven. Lo único que se ve a nivel físico es este cuerpo, que es el físico. Este es el único que usted puede ver, que es mi cuerpo y es tu cuerpo. Lo único que puedes ver. El cuerpo emocional no lo puedes ver, pero sabes que tus emociones están agobiadas. Sabes que tus emociones están en tristeza. Sabes que tus emociones están en confusión. Sabes que tus emociones están en distracción, extraviada. Me perdí. Estás perdida. Sabes que tus emociones están en frustración. Estás en un estado que ya dices, ay, que estoy que rompo la toalla, estoy que todo lo tiro, que estoy que estoy que desanimada, que no me levanto, tengo flojera, tengo pereza, y no soy capaz ni siquiera de levantar el cuerpo. Entonces, todos esos son estos cuerpos. El cuerpo mental, donde estás siempre pensando, estás siempre pensando, usted es una fracasada, usted es una mal hija, usted es una mala esposa, usted es mala. Claro, porque fuera de eso, estás pensando en el otro y no amas al hombre con que estás ahí. Entonces, tú misma te estás castigando, tú misma te estás diciendo, uy, yo como soy de mala, y poniéndole cachos a este hombre. Ay, Dios mío, y haciendo esto. ¿Sí o no, muchachas? Y este es el alma que lo contiene todo. Pero resulta que al estar desanimadas, sin ánimo, quiere decir que estoy sin, perdí mi alma. Y nosotros vinimos a esta tierra a recuperar el alma y a salvar el alma. Eso fue. Hasta ahí me dicen, lo tengo claro, no lo tengo claro, y vamos por partes. Marí Melda, es que yo quiero liberarme, yo quiero romper con todas estas maldiciones, yo quiero romper, yo quiero salir, yo quiero salir de ahí. Vamos por partes. Primero, tenemos que identificar cuál es el problema. Segundo, tenemos que identificar para qué nos está ocurriendo eso, y ya sabemos que es para salvar nuestra alma, y para nosotros salvar el alma tenemos que alinearnos, y alinear es cruzar una línea recta, es una línea virtual del espíritu que está a esta altura de nosotros. Usted sube las manos, suba las manos, y donde toca usted con los dedos, ahí digamos que todo esto es su campo electromagnético, y todo este campo es el que usted necesita limpiar para que esta frecuencia donde nosotros estamos, esta frecuencia, esta es la frecuencia hacia arriba y hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Es un círculo donde yo estoy posicionada, es como esto. Lo que pasa es que este no se mueve, pero es algo así, mira. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. O sea, es algo así. Es como toda esta parte la vamos a equilibrar y vamos a conectar nuestro corazón con las frecuencias celestiales. Listo. Eso es como un pequeño resumen de lo que habíamos hablado. ¿Dónde están, muchachas? ¿Dónde están? Vamos a ver quién me escribe por acá. Cuéntenme qué han aprendido hasta este momento, si les ha servido. Ok. Listo. Bueno, Liliana. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Griselda, hola Griselda, Marcia, Jacinta, Gladys, Claudia, María Eugenia, Blanca Adiari. Hola, ¿cómo estás? Nibia, María, Carolina, Guille, Olga, Mayla, Morgana, bueno, Morgiana, Teresa, Jacqueline, Rosa, Tamara, Betti, Luz Marina, Bello, Derlis, Marlines, Zulema, Cabala, no, Corbalán, Mari Núñez, Yahaira, Mirtha, oh my God, mira qué mujererío, qué tan chévere. Bueno, mujeres, ¿qué es lo que nosotras realmente estamos buscando? Cuéntamelo, cuéntamelo. Ok, ayer habíamos dicho, un segundo, es que soy, Marimelda, es que uno de mis cosas, escucho, escucho, hola, 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 ay, Dios mío, ¿de qué es lo que estoy haciendo acá? Perdón un momentito, que es que me puse a contestar que me están escribiendo por este lado, me están escribiendo en privado, porque yo sé y entiendo que hay muchas muchachas que no me quieren hablar en el Facebook Live, para eso estoy haciendo un taller privado, estoy en vivo. Ok, aquí les mando, aquí les voy a mandar mujeres, el taller en vivo. para hacer esta liberación de todas estas maldiciones porque muchas veces la guerra que nosotros tenemos es una guerra espiritual y es una guerra que me parece muy delicado. mira lo que dice la Biblia acerca de romper maldiciones generacionales. Nosotros no estamos así en equilibrio total, ¿sabes por qué? porque hay maldiciones generacionales. Y las maldiciones generacionales, hay una parte donde dice, inclusive en la Biblia dice, el Señor tu Dios es celoso cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, esto es un problema de verdad, esto es un problema grave. Esta angustia, esta frustración, este desánimo y este sentimiento de estar confundida y a veces de hasta quererse morir, esto es un problema generacional. Pero, ¿cómo se soluciona? Nosotros tenemos el poder de romper con esas maldiciones, con la voluntad. ¿Y también con qué? Con la oración. O sea, yo ya definitivamente he buscado por todos los lados, cómo romper maldiciones, y por todos los lados me encuentro que solamente se rompen maldiciones. Voy a hacer un taller para romper maldiciones, porque el taller me he dado cuenta también que es privado. ¿Por qué es privado? Porque es que usted aquí en Facebook, en el Facebook Live, usted no va a decir, María Inmeda, es que yo le estoy poniendo cachos a mi esposo. Usted no va a decir, María Inmeda, es que mi hija no es de mi esposo, sino que es de otro. María Inmeda, hay muchas cosas que nosotras guardamos, que nosotras nos escondemos y que están en la oscuridad y que están enterradas y que nos están matando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos precisamente limpiar y romper esas maldiciones. ¿Por qué romper las maldiciones? Este es el punto que íbamos a tratar hoy. Nosotros aquí, como estábamos mirando, somos una unidad. Esto es una unidad. Esto es una unidad que contiene varias partes. ¿Sí? Que contiene varias partes. Y yo tengo que alinearlo, cruzar una línea vertical hacia la Tierra para poder conectar el cielo que está aquí arriba virtualmente, porque puede ser que... Ah, por eso fue que traje esto. Este es el mundo. Pero el mundo es un punto en el universo y en la galaxia. No hay ni arriba ni abajo, porque depende de donde yo lo miro. Es un punto que está en el vacío. Pero bueno, no importa, no nos vamos hasta por allá. Pero para mí el cielo está arriba, porque yo miro para arriba, porque yo estoy en la Tierra y la Tierra tiene gravedad. me paré. Pero si yo estuviera por allá donde no hay gravedad, no tendríamos dirección. Hola, Oliva, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, voy a hacer, estoy haciendo un programa que se llama ¿Cómo romper maldiciones generacionales? ¿Quiénes están interesados en este taller? Hola, mamón. Hola, hola, mi vida. Hace días no te metías aquí. Hola, mamón. Hola, mamón. Hace días no se metía y Toni aquí. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? mira, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. uy, esto es tenaz, esto es tenaz. Si eres lento para la ira y grande, en la mañana que perdones la maldad y la rebeldía, jamás dejas impuner al palo, y si no castigas, mira, si no que castigas la maldad de los padres en sus hijos. Por eso, muchachas, esto es tan delicado. Esto es muy delicado. Por eso es que el ADN hay que limpiarlo, y por eso es que el ADN hay que trabajarlo mucho, porque esto de en los genes, en nuestros genes, en nuestra sangre, a nosotros cometer pecados. Mire, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros, perdón, tatarabuelo, abuelo, no, bisabuelo, no, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, hijo. Cinco generaciones. Los males que su papá hizo, usted los está pagando, y usted no entiende por qué a usted le está pasando esto. Usted no entiende de dónde es esa depresión. Usted no entiende de dónde es esa sensación de angustia. Usted no entiende de dónde es esa tristeza y ese dolor. Usted no lo entiende. Usted no lo entiende porque eso es una guerra del espíritu. Eso es una guerra espiritual. Y hay espíritus tanto malos como buenos. Existe el bien y existe el mal. Eso es un hecho. Existe la luz y existe la oscuridad. Existe el día y existe la noche. Esto es una realidad. Esto no se puede esconder. Sí, hay luz aquí, pero también hay oscuridad acá. No puede existir una cosa sin la otra. Existen las dos. Las dos son partes de una unidad. Entonces, este espíritu tiene un cuerpo que somos nosotras, que somos este cuerpo que vino a la tierra para limpiar toda esa oscuridad que cometieron nuestros padres. Pero estamos perdidos y no sabemos cómo salirnos de ahí. Porque por mucho que yo más quiero y que yo quiero y yo lucho y lucho y no puedo. Pero porque esto es una guerra, esto es una batalla, sinceramente, que tenemos que trabajar en nuestro ADN. Aquí no se puede trabajar en nadie más. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que renunciar y resistir a las tentaciones. Eso es lo que... Llegó Ana María, bravo. Yo tengo que ¡Qué rico verte! ¡Me haces falta! Cuando estás en vivo, me alegra mi vida. Entonces, existen. El espíritu maligno existe. El espíritu bueno existe. Existe el mal, existe el bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo tentaciones? ¿Cuáles son las tentaciones? Tengo la tentación de estar confundida, tengo la tentación de estar desorientada, tengo la tentación de estar frustrada y tengo la tentación de estar desanimada. Cualquiera de estos cuatro campos, y hay muchos más, pero digamos que estos son los que más... con los que más me familiarizo. Esto es, la intención de estar tentada es porque mi padre era infiel. Mi madre se dejaba abusar de mi padre. Mi padre le pegaba a mi madre, yo me conseguí un hombre que le me pega. Mi padre le ponía cachos a mi madre y yo me conseguí un hombre que me pone cachos. Mi madre estaba desvalorizada porque su abuela se había desvalorizado y su abuela estaba desvalorizada porque su bisabuela se había desvalorizado y su bisabuela estaba desvalorizada porque su tatarabuela estaba desvalorizada. Y hoy, en mis genes, yo tengo esa maldad porque desvalorizarme y permitir que un hombre me maltrate a nivel físico, emocional, y casarme con un hombre que yo no amé porque en ese entonces se armaban los matrimonios. Entonces nosotros somos hijos que no nacimos en unas parejas de amor. Sin embargo, esos papás cometieron cosas malas, pero nosotros no tenemos la culpa. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Como le dije un día a mi mamá, y yo me acuerdo, yo no sé por qué mi mamá hoy me está dando aquí en la cabeza. Hoy amanecí con mi mamá, parece que me estuviera, ¡Uy, my God! Me tiene así. Porque me acuerdo que ella, que ella, 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 ella me decía, mi hija, es que el matrimonio es una cruz. Mi hija, es que él es infiel, pero eso se lava y ya no pasa nada. Y yo decía, ¡Oh, my God! Yo no quiero eso para mí. Yo no quiero un hombre que me ponga cachos y que yo pase normal. Y ponga cachos es que sea infiel, porque hay veces no me entienden cuando yo hablo español. Hay muchas cosas de desvalorización. Nosotras las mujeres estamos desvalorizadas. no nos amamos y estamos buscando amor y afecto en el otro. Estamos miedosos y estamos buscando seguridad y afecto en el otro. Y la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos viene porque viene en la sangre, porque la sangre se traslada de un gen, de una generación a otra generación. Y nosotras, estas tentaciones que nosotros tenemos no son de nosotras. Yo ya aseguro que no son de nosotras. Pero si nosotras estamos aprendiendo el tema de romper maldiciones generacionales, es porque nosotras queremos realmente decir, listo, pare pues la maldición aquí esta familia. Pare la maldición de los Cardona, que pare la maldición de los López. Yo me quiero liberar. Ya, que pare pues. ¿Cuándo va a parar esto? Tiene que haber un par y tiene que haber una forma de yo romper con esas maldiciones. Porque yo hago de todo lo que he podido hacer y no sé cómo. Entonces, quiero decirles que estoy preparando un taller, este va a ser privado, para el 29 de enero. el 29 de enero a las, voy a ponerlo a las 11 y 11. Ya lo anoté ahí. Así que si estás interesada en este taller, me colocas aquí, este, me colocas aquí debajo del video, estoy interesada en el taller online, porque la verdad que, que esto es una cosa que hay que trabajar mucho, y entonces, yo lo que voy a hacer es que vamos a ir trabajando en estos eventos que son gratis, por eso es importante que estés conectada conmigo todos los días a las 11 y 11. Solamente va a haber un taller que es privado, donde va a ser personalizado con todas ustedes, va a ser grupal, va a ser por, por medio de, de, de una plataforma, puede ser de YouTube o puede ser Zoom, todavía no, no tengo claridad en cuál de las plataformas lo vas a hacer, lo vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer ahí, vamos a hacer es cómo vamos a romper esas maldiciones generacionales y yo les voy a dar lo que yo he aprendido, lo que yo he practicado para romper todas esas maldiciones generacionales y quiero contarles que, por aquí me encontré algo, que cuando los padres trabajan en ellos mismos también, como lo decía acá, en esta, en esta parte decía, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero de igual manera, si los padres trabajan en ellos mismos, también sus hijos serán bendecidos, y yo he notado, mira, esto me lo encontré y esta letra es de mi mamá, y miren lo que dice aquí, mujer, mantén la fe, siempre viva, ay, qué hermosura, esto me dio una sensación, esta es la letra de mi mamá, y mi mamá tenía este, esta, 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 mi mamá tenía estas cartillitas y estas, en estos días que yo estuve limpiando, la encontré, y hoy me dio una, una sensación, usted sabe que es, bueno, me da mucha emoción lo que voy a decir, de pronto, esperen, tomo agua porque esto me, me emocionó, listo, Ana María, hablamos, aquí les voy a poner el line, el link para yo poder seleccionar cuáles son las que están interesadas y poder hablar, me, me mandan un mensaje por ahí, en ese link que les acabé de pasar, a ver, esperen un momentito que, que esto está, esta mañana, yo me levanté, pensando, a ver, Dios mío, yo cómo hago para ayudarle a todas estas mujeres que tienen, yo sé que yo no te voy a resolver el problema porque yo no soy la que lo resuelvo, pero sí te puedo guiar de cómo yo hice para, para, para vivir y para sentir que yo estoy viviendo en el cielo y que yo puedo ver un cielo y que yo puedo ver una vida diferente y por eso escribí este libro, pero una cosa es escribir el libro y otra cosa es llevarlo a la práctica que es lo que yo en este momento estoy haciendo, yo ya lo escribí, pero otra cosa es vivirlo, que es diferente. Entonces, esta mañana me levanté y yo, y yo dije, Dios mío, necesito que me des información de cómo yo puedo ayudar a Jacinta, por ejemplo, que tiene un problema tan grave, a Marcia, que tiene un problema tan delicado, que tiene, es que estoy leyendo aquí, andaba pensando, estaba todo bien, que tiene un problema que se siente fracasada como pareja, que se siente fracasada como hija, ahora tengo miedo de serlo como madre, ¿cómo le parece? Muchachas, esto viene en la sangre, muchachas, esto viene en los genes, tenemos que reprogramar el ADN cuánticamente, podemos, podemos reprogramarlo, nosotras lo podemos hacer. Entonces, me dice, yo soy cerrada en mí, y esa ayuda quiero para confiar un poco más, eso me lleva a llevarme mal con casi todo el mundo, Marcia, Griselda, Liliana, Gladys, hay muchas mujeres que están sufriendo, y entonces yo me levanté, yo dije, bueno, necesito encontrar algo que me ayude, y me dio por, no sé, me dio por, espérense, verán, yo les cuento lo que encontré por acá, ¿qué se me hizo? ¿qué lo hizo? ¿qué lo hizo? ¿qué lo hizo? ¿qué se me hizo? tan raro esto, se me, se me perdió lo que iba, lo que les iba a mostrar, ustedes sí pueden creer, ¿qué se me hizo? se me perdió lo que les iba a mostrar, muchachas, ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? no lo encuentro, lo tenía aquí en la mano, ¿qué se hizo? bueno, en fin, no sé, en fin, no encuentro, el punto es que, lo que les iba a mostrar es que, encontré en este librito, estaba así, no encuentro el otro, bueno, encontré uno, un paquetico de libritos que yo tenía, y empecé, y abrí esto, y vi la letra de mi mamá, y me dio una lloradera, me, me sentí, es como si ella me estuviera hablando a través de estos papelitos, y mire, Dios es, Dios es perfecto, usted nunca sabe, cuando usted, Ana María, o cuando usted, Luisa, o cuando usted, Marcia, ahora que nosotras estamos trabajando, cómo valorarme, cómo, cómo quererme, cómo amarme, cómo orar, cómo romper maldiciones, usted no sabe, en qué momento, ese cuaderno, ese papelito que usted vio, ese librito que usted leyó, lo deja a sus hijos, y cómo sus hijos, también, las oraciones que su mamá hizo, las oraciones que su abuela hizo, me dan ganas de llorar, esta, esta es una información que te llega, y que, de pronto, ahora yo digo, a lo mejor, mi hijo, me puede ignorar, a lo mejor, tu hijo, te puede ignorar, que tiene 20, 30 años, te puede ignorar, y vuelve a decir, mi hijo, mire, vea, haga esto, haga esto, o puede ser que ahora, Ana María tiene los niños chiquitos, y ella todavía, los niños no saben, pero usted, Ana María, puede romper, con las maldiciones, de todos sus, de todo su árbol generacional, y puede liberar, a sus hijos, porque, así como lo dice acá, dice, no te inclines, delante de ellos, ni los adores, yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, cuando los padres, son malvados, y me odian, yo castigo a sus hijos, hasta la tercera, y cuarta generación, también dice, por acá, que mantiene, y, los que mantienen, su amor, porque mi mamá, fue una mujer, berraca, una mujer decidida, una mujer que trabajó, una mujer, que aportó dinero, a la casa, una mujer que me dio, el estudio, a mí, porque ella fue la que me dio, el estudio, una mujer que era, que sabía, para dónde iba, pero que fue tan dura, su vida, y me gustaría, compartirles esto acá, y miren que ella escribió aquí, esta letra es de mi mamá, mujer, mantén la fe viva, en la familia, mujer, el instrumento, es Jesús, que esto no queda, queda en las venas, que lo que usted hace, queda en las venas, y queda en la sangre, de su hijo, y ella no sabe, o ella no sabía, que después de muerta, yo voy a encontrar, este papelito, que es un papelito, aparentemente, un papelito, y que de pronto, ahora nosotros, hacemos todo esto, en los cuadernos, y que de pronto decimos, son papelitos, pero usted no sabe, cuándo mi hijo, le va a agarrar, la desesperación, la incertidumbre, el desánimo, la angustia, y él va a decir, mi mamá, que hablaba tanto, dónde tendrá, esa oración, para romper maldiciones, dónde tendrá, mi mamá, ese libro, ahora sí le voy a leer, el libro a mi mamá, porque yo creo, que mi mamá, algo tenía que saber, pero, los momentos de Dios, son perfectos, y todo aquel, que mantiene su amor, hasta mil generaciones, después, y que perdona, la inequidad, la rebelión, y el pecado, será protegido, mire, pero, que no deja, sin castigo al fucuable, sino castiga, la maldad de los padres, esto es muy delicado, castiga, la maldad de los padres, en los hijos, y en los netos, hasta la tercera, y cuarta generación, oh my God, y entonces, que no tenemos salida, sí, sí tenemos salida, no te inclanes, delante de ellos, ni dores, yo les digo, yo soy el señor celoso, si tenemos salida, mire, mi mamá dice que, es, instrumento de Jesús, que nosotras, las mujeres, somos un instrumento, de Jesús, ella dice, que la desigualdad, de qué, oh my God, voy a tener que poner las gadas, paz, porque no veo bien, la dignidad, de la mujer, no se da en el hombro, oh my God, sino en el señor Dios, qué hermosura, ay mamá, yo necesitaba esto, cruces que no valen, humillaciones, agresión, marginación, angustia, una que te gusta, la desigualdad, oh my God, mira qué interesante, esto que me encontré, no tienes, la cruz, es el compromiso, con los evangelios, la mujer, está llamada, ser ágila, y no gallina, los sufrimientos, no santifican, wow, wow, María, y mira, es que, de verdad, que esto, yo no sé, si ustedes, ay, qué película es esa, hay una película, no me acuerdo, cómo se llama esa película, a mí se me olvidan los nombres de las películas, se las voy a buscar, y se las voy a mostrar, yo creo que ustedes ya la vieron, una película, que, a nivel cuántico, esto se llama cuántica, o sea, cómo se obran los milagros, cómo obran, las cosas que no entendemos, esto es parte, de lo que nosotros, no entendemos, esto es algo que no entendemos, esta, esta hojita, estaba guardada, acá, con este libro, y con otro librito, que tengo, que no sé, que se me hizo, que se me cayó, no sé, no importa, el punto es el siguiente, cómo obra el universo, mi mamá, trabajó mucho en ella, como mujer, mi mamá, fue una mujer, que trabajó, mi mamá, fue una mujer, que siempre tuvo dinero, que yo nunca vi, que mi mamá, no, no, no sé, tenía sus problemas, más, pero, pero fue una mujer, que salió adelante, y que me enseñó a mí, a ser una mujer, también, que fuera capaz, de defenderse, y por eso, soy quien soy, ella se muere, hace dos años, y como ella se muere, en Colombia, yo voy a Colombia, y me traigo esto, o sea, no sé, me parece interesante, y enseguida, en estos días, estoy trabajando, con la mujer, estoy enseñándole, a las mujeres, a que se valoren, a que se amen, a que no caigan, en la tentación, a que alineen, sus frecuencias, con la frecuencia celestial, y estoy, hoy, precisamente, hablando de, romper maldiciones, generacionales, y hoy, precisamente, encuentro, esta joya, porque esto, es una joya, entonces, esto, esto es, lo que es, es el significado, cuántico, a veces, Dios nos habla, mi mamá, de pronto, en el momento, yo no la podía entender, cuando ella sufría, como sufrió, ¿por qué? porque yo andaba, en otro mundo, estaba muy joven, de pronto, tenía 20 años, de pronto, estaba más loca, que una cabra, de pronto, andaba perdida, como decimos nosotros, esa hija, se me perdió, Maribel, se perdió, mamá, quería, que encontraras, eso hoy, y nos los compartieran, por eso, lo tenías, en la cabeza, no es nada, casualidad, todo está, en nuestro propósito eterno, si Ana María, ve, es que, es que es impresionante, entonces, yo me senté, y yo dije, ¿cómo yo ayudo, a todas estas mujeres, cómo, cómo yo, puedo decirle, a Jacinta, a Marcia, a Griselda, a Liliana, a Ana María, a Claudia, que hay una salida, que si existen, los milagros, pero, que esto es una guerra, mucho más grande, de lo que nosotros creemos, cómo hago yo, para decirles, que necesitamos, generar unidad, y a lo mejor, mi mamá, hizo una parte, pero me hizo falta, otra parte, ella murió de cáncer, porque es que, es demasiado fuerte, todo lo que nuestros ancestros, hicieron, todo lo que las abuelas, hicieron, todo lo que las abuelas, hicieron, todo lo que las tatarabuelas, hicieron, y nosotras, estamos cobijadas, hasta la cuarta generación, entonces, es muy fuerte, y ella ya pagó el precio, de su sangre, ella murió de cáncer, y murió de cáncer, en el estómago, y murió de depresión, y la depresión, es una de las tentaciones, pero, pero luchó demasiado, pero su alma, quería tener esa experiencia, yo a veces no entendía, y hasta fui, por ahí, donde una señora, y le decía, señora, yo no entiendo a mi mamá, que fue una mujer buena, porque ella fue una mujer buena, ¿por qué razón, mi mamá sufre cáncer, y por qué razón, un año en la cama, yo no entiendo, y ella me dijo, tranquila, María Inés, no le pida a Dios, que ella no se muera, no le pida a Dios, nada, pídale a Dios, que le dé entendimiento, porque ella decidió, su alma, experimentar, esa enfermedad, a veces no entendemos, a veces no entendemos, cuando las personas, sufren de una enfermedad, pero puede ser, que su alma, así lo eligió, y ahora que lo estoy entendiendo, puede ser, y, me gustaría encontrar, esa, esa, esa parte, porque ella, ya pagó el precio, con su sangre, solamente, por aquí, yo creo que, hasta lo escribí, que mi mamá, pagó, el precio, con su sangre, para liberarme a mí, de los pecados, de mis ancestros, usted, Ana María, puede, pagar, con su sangre, para que sus hijos, no sigan, en pecado, nosotras, podemos liberar, nuestras generaciones, eso es lo que significa, y, y esta, y este mensaje, que encuentro aquí, que mira lo que escribió, mi mamá, es, la mujer, es instrumento, de Jesús, mujer, mantén la fe viva, en la familia, la desigual, la dignidad de la mujer, no da el hombre, ay, no, mi mamá, que es esa belleza, la dignidad de la mujer, no la da el hombre, sino vive, sino que viene, del Señor, Dios, soy una hija amada, por Dios, Mateo, 16, 24, y Juan, 10, 18, qué hermosura, siento que esto es una belleza, estoy, estoy, estoy muy conmovida, estoy muy conmovida, porque, y aquí en este libro, también, busque, tengo una parte, lo que pasa es que, no lo encuentro, tengo que buscarlo, que escribía acerca, de esa, de ese, derramar la sangre, si tu mamá murió de cáncer, tu mamá ya derramó la sangre, por tu familia, si tu papá murió de cáncer, tu papá ya derramó la sangre, por tu familia, porque estamos limpiando, esto es generacional, esto es una guerra del espíritu, mi mamá hizo hasta lo imposible, pero era tan fuerte, tan fuerte, la desvalorización, en las mujeres, que no fue capaz, y la depresión, la, 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 la acabó, la mató, se murió de cáncer, pero también duró, ochenta años, y no podemos de ser desagradecidos, con Dios, o sea, fue una mujer, que fue de las primeras, que trabajó, fue una mujer, que fue de las primeras, mujeres, que nos enseñó a nosotras, a leer, le enseñó a mi papá, leer, le enseñó, a la, a la comunidad, al pueblo, a leer, porque en el pueblo, no sabían leer, te estoy hablando, de hace, setenta, sesenta años, hace sesenta años, las mujeres, no trabajábamos, hace sesenta años, las mujeres, no leíamos, y mi mamá, fue de las primeras, que dijo, yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar, a leer, porque la gente, necesita, tener inteligencia, necesita, leer, entonces, ella hizo un trabajo, y hoy, yo estoy haciendo su legado, que tampoco yo lo entendía, pero todo, tiene, una, una, una información, y ya para cerrar, quiero decirles, el taller va a ser, el veintinueve, de enero, a las once y once, vamos a hacer un taller, online, a las que estén en vivo, les voy a dar, un, 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 regalo, especial, las que estén en vivo, les voy a dar, un regalo especial, porque las que estén, ya la grabación, yo ya la vendo, y ya, la grabación, ya es diferente, pero las que estén en vivo, les voy a dar, un regalo especial, por mensaje de texto, entonces, yo ya te doy, las indicaciones, de cómo vamos a hacer, bueno, cierro aquí, ¿cuál es el propósito, de la tentación? El propósito, de la tentación, es robarse, el alma, porque nosotros, aquí, lo que queremos, es como, limpiar nuestra alma, y ganar, que eso fue algo, también, que me gustó mucho, nosotros, lo que queremos, es ganar, la corona de vida, eso es lo que nosotras queremos, y nosotros queremos, una corona de vida, para nuestros descendientes, y nosotros queremos, una corona de vida, para nuestros hijos, y usted, Ana María, que tiene niños, y que tiene niñas, usted sabe, que usted quisiera, de verdad, con el corazón en la mano, darle a sus hijos, a sus hijas, más valor, que sus hijas, no se dejen, desvalorizar por nadie, que sus hijas, aprendan a amarse, y amar al otro, de una manera incondicional, sin permitir, que las pisoteen, porque la dignidad, no viene, mire, eso lo dijo mi mamá, no lo dijo mi mamá, lo escribió, pero, algo, en algún lado, lo aprendió ella, la dignidad, no viene del hombre, sino que viene de Dios, son palabras, que las encontré, en este escrito, de mi madre, hermosa, bella y divina, que esto lo voy a enmarcar, y le voy a decir, mami, gracias, mantiene la fe, viva en la familia, muchachas, la familia es de Dios, muchachas, es que, el enemigo, está para dividirnos, el enemigo, quiere dividirnos, quiere alejarnos, de los matrimonios, quiere, quiere separarnos, quiere, yo ya me he separado, dos veces, ya tengo un tercer matrimonio, porque yo, jihue, Julia, mi mamá no, mi mamá murió con mi papá, y dijo, yo no me voy a separar, nunca más, ok, mami, yo le dije, yo sí me voy a separar por usted, pero qué pecado, pero he visto, he visto, es grave, muy grave, entonces, bueno, cierro con esto, nosotros, tenemos que alinearnos, tenemos que cruzar una línea recta, virtual, porque somos seres verticales, para conectar el cielo con la tierra, y convertirnos en una unidad, eso es lo que vamos a hacer, pero para hacer esto, necesitamos romper las maldiciones, entonces, somos una unidad, que es esto, pero hay espíritus que son buenos, y hay espíritus que son malos, los malos que son de la oscuridad, que es la confusión, el estar desorientados, el estar frustrados, y el estar desanimados, nos llevan a perder el alma, nos llevan a la muerte eterna, en cambio, el espíritu de luz, es el que nos lleva al bien, es el que nos lleva, a que nosotros ganemos la corona, de vida, para el alma eterna, y nosotras, las mujeres, también lo acabé de encontrar acá, que no lo sabía, son palabras de mi madre, dice, mantén la fe viva, en la familia, muchacha, la familia es sagrada, no se le olvide, yo ya me separé dos veces, porque mi cabeza está, cascume, cascume, o sea, no sé, sería que mi alma, quería vivir la separación, para después unir, puede ser, cuál es mi misión, unir, puede ser, a lo mejor, por eso me separé, hasta tenía los dientes separados, y me los junté, hay muchas separaciones en mi vida, puede ser, pero mantén la fe viva, en la familia, no, deje de estar, en la tentación, de querer dañar su familia, de querer irse, para otro lado, mire, usted, usted la que tiene que, usted es la capitana, de su familia, usted es la mujer, la mujer más, más berraca, en ese núcleo familiar, y usted va a ministrar, en su familia, pongámonos esa meta, por favor, me promete, la mujer es un instrumento, de Jesús, la dignidad, de la mujer, no está en el hombre, sino, que viene, del Señor, tu Dios, y tú eres, una hija de Dios, lo dice, en Mateo 16, 24, y lo dice, en Juan 10, 18, no son mis palabras, esto me lo mandó decir, mi mamá, porque quería, encontrar, entonces, sí, funciona, sí, funciona, el que usted trabaje, para mejorarse, y la, y mire, ¿sabe con qué se soluciona todo? Con la hora milagrosa, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, que Dios obra lo más hermoso, él es divino, él es hermoso, yo lo amo, entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación? Perder tu alma, ¿qué es lo que quiere? Alejarte de Dios, eso es lo que quiere, y entonces, ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? parece injusto, sí, parece injusto, parece injusto, que porque yo, tengo que pagar, los pecados de mis padres, y de mis madres, mi amor, porque usted, lo traen en el ADN, mi amor, porque usted la escogió a ella, como mamá, y la escogió a él, como papá, y usted trae eso ahí, entonces, Dios, sabe que los efectos de los pecados, se pasan generación tras generación, porque se traspasan en la sangre, sabe que es así, porque nosotros somos átomos, que los átomos son eternos, son información, y la información se transmite, wow, 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 mire esto, sin embargo, si los padres, rompen con las maldiciones, y hacen un trabajo, y donan su sangre, para, las próximas generaciones, por eso, yo soy bendecida, pero, pongámosle que yo, todavía no me sienta bendecida, yo también tengo que trabajar en mí, y cuando yo trabajo en mí, derramo mi sangre, me, me libero de las tentaciones, me resisto, renuncio a la tentación, con el propósito, de purificar mi sangre, para las próximas generaciones, entonces, el trabajo que nosotras estamos haciendo, es generacional, así como mi mamá, me dejó esta nota, y murió hace dos años, ella murió en Colombia, yo vivo en Estados Unidos, fui a Colombia, y me traje esto, y nunca lo había mirado, nunca, y hoy, me dio por mirarlo, entonces, ¿cómo funciona el universo, a nivel cuántico? Así, así de esta manera, cuando los padres, son malvados, y se odian, los hijos serán castigados, entonces, yo estaba preguntando, ¿y qué tengo que hacer? Entonces, haga un taller, para romper maldiciones, y cómo rompo las maldiciones, mira, mira lo que me, mira lo que me dicen aquí, ¿cómo rompo maldiciones? Solo tienes que resistir, al enemigo, ¿y cómo yo hago, para resistir al enemigo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Orando, mi amor, orando, orando, y para eso, mi mamá me dejó, este librito, mira qué hermosura, y para eso, en este momento, me estoy acordando, de una cantidad de cosas, que ella me decía, y que yo no entendía, pero, lo que voy a hacer, es que todavía tengo, una semana, para, organizar, y buscar, todas las cosas, que ella me decía, porque ella sufrió demasiado, y porque ella fue una mujer, que rompió, con muchos paradigmas, y yo sé, que yo tengo ese legado, entonces, las invito, a que sean parte, de ese taller, colóquenme ahí, quiero tener, ese taller online, hola, ¿cómo estás? ¿qué es esta cosa redonda? Esta, muy linda, esta es la unidad, este es, esto fue algo, que me encontré, y mira, este es el cuerpo físico, este es el cuerpo emocional, este es el cuerpo mental, y este es el alma, que lo contiene, estos son los pies, aquí está la tierra, y aquí arriba, está el espíritu, ¿cómo le parece Lupita? Y lo que nosotros, tenemos que atravesar, es una línea recta, que se llama, alineación, atravesando, el cielo, a la tierra, es eso, así, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos, y eso, ¿qué conforma? Una unidad, no lo había entendido, así, estoy feliz, chao, chao muchachas, me cuentan que aprendieron, Luisa, me cuentas que aprendiste, si están interesadas, en el taller online, por favor, pásenme un mensaje, y me dicen, Maribel, quiero el taller online, ahí les paso, reserva tu cupo aquí, a las que estén en vivo, en vivo, en vivo, y en directo, les voy a dar un regalazo, señoritas, bueno, chao, háganle pues clic ahí, mándenme el mensaje, que yo le mando la información,